buenos días buenas tardes buenas noches señoras y señores vamos a compartir con todos ustedes los resultados de la jornada de este lunes 24 de junio en la liga mexicana de béisbol como podemos apreciar los tígeres de quintana ro le propinaron una blanqueada a los olmecas de tabasco un marcador cuatro carreras por cero y este fue el único partido desarrollado en esta jornada vamos a compartir con todos ustedes las series que comienzan para este martes miércoles y jueves en esta liga mexicana de béisbol tenemos las series pautadas señoras y señores en la zona norte los sultanes de monterrey se trasladan a la casa de los dorados de chihuahua los aguascalientes tendrán que disputar una serie contra los algodoneros unión laguna los toros de tijuana tendrán que medirse a los calientes de durango y los acereros de monclova tendrán que disputar sus partidos programados contra los charros de jalis y estas son las series pautadas para este 25 26 y 27 nos vamos para la zona sur señoras y señores tenemos continúa la serie entre los olmecas de tabasco y los tígeres de quintana ro en su segundo partido en este martes 25 por otra parte los leones de yucatán se trasladan a puebla los diablos rojos del méxico les toca medirse contra los conspiradores de querétaro los guerreros de oaxaca se trasladan a león y los piratas de campeche tendrán que medirse contra el águila de veracruz y estas son las series pautadas señoras y señores para el 25 26 y 27 de junio en esta liga mexicana de béisbol vamos a compartir con todos ustedes cómo está la tabla de posiciones tanto en la zona norte como en la zona sur señoras y señores en la zona norte tenemos en la primera posición los sultanes de monterrey con 37 victorias y 21 derrotas segunda posición algodoneros unió laguna con 34 y 24 tercera posición los tecos con 35 y 25 cuarta posición acereros de monclova con 33 y 26 quinta posición rieleros de aguascalientes con 30 y 29 fuera de la clasificación en la séptima posición los haraperos de saltillo con 29 victorias y 30 derrotas octava posición charros de jalisco con 24 y 36 novena posición dorados de chihuahua con 23 y 37 y en la décima posición los calientes de durango con 22 victorias y 37 derrotas y así está esto en la zona norte señoras y señores todo el mundo pegadito competitividad al 100 cuidadito 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 con los equipos de la zona norte señoras y señores en la zona sur tenemos en la primera posición los indetenibles intratables incontrolables diablos rojos del méxico con 46 victorias y 13 derrotas segunda posición leones de yucatán con 31 y 23 tercera posición conspiradores de querétaro con 31 y 26 cuarta posición pericos de puebla con 32 y 28 quinta posición olmecas de tabasco con 32 y 29 sexta posición guerreros de oaxaca con 30 y 29 fuera de la clasificación en la séptima posición el águila de veracruz con 27 victorias y 30 derrotas octava posición bravos de león con 24 y 35 novena posición piratas de campeche con 18 y 37 y en la décima posición los tígeres de quintana roo con 17 victorias y 41 derrotas y así está esto en la zona sur señoras y señores competitividad al 100 todo el mundo también pegadito aquí cuidadito cuidadito con los equipos de la zona sur con quien estás con quien te quedas para ser el campeón en esta edición 2024 en esta liga mexicana de béisbol está en la zona norte o está en la zona sur déjalo en los comentarios